Hola, buenos días. Hoy les quiero hablar de algo muy importante. Es acerca de una ley que va a tomar efecto el 25 de mayo de 2018. Y como alrededor del 18 de mayo le van a distribuir en su congregación, si usted todavía está testigo de Jehová, le van a distribuir un formulario que usted va a tener que firmar. Pero como cualquier papel que uno tiene que firmar, una firma es muy importante. Y no quiero que usted firma algo que no conoce, que no ha tomado tiempo para leer, para entender antes de firmar. Entonces el propósito de este video es para explicarle en detalle lo que es diciendo este formulario y si usted sí debería firmarlo o no. Solamente usted puede tomar la decisión. Yo no puedo, pero lo que sí puedo hacer es darle lo más información que puedo. Eso toca solamente los países de la Unión Europea. Si usted vive en América del Sur o del Norte o lo que sea que no está un país de la Unión Europea, eso no le toca. Todavía hasta ahora, de todo modo, toca solamente los países de la Unión Europea. Entonces le voy a leer primeramente la descripción de lo que está pasando y después el formulario mismo y después todavía vamos a hablar en detalle de lo que significa todo esto. ¿Ok? Entonces vamos. Entonces vamos a leer la instrucción primero y después el formulario mismo. Aquí dice, solo para los ancianos. Uso de datos personales. El 25 de mayo 2018 entrará en vigor una ley conocida como el Reglamento General de Protección de Datos. Esta ley es aplicable al uso que hacen las congregaciones de los datos personales de los publicadores. Todos los ancianos deben de familiarizarse lo antes posible con los contenidos de los formularios, notificación y consentimiento de uso de datos personales e instrucciones para el uso de datos personales. Podrán encontrarlo en la sección Formularios de la pesteña Documento en GW.org para cumplir con el Reglamento GDPR. Hagan lo siguiente. Y después dar la instrucción a los ancianos de distribuir este formulario que vamos a leer y este formulario deben distribuir ante el día 18 de mayo de 2018. Ahora leemos el formulario que deben firmar. Notificación y consentimiento de uso de datos personales. Al ser mi publicador, autorizo que la Confesión Religiosa Mundial de los Testigos de Jehová, que incluye mi congregación, la sucursal de mi país y otras organizaciones afiliadas a los Testigos de Jehová, utilicen mis datos personales conforme a sus intereses religiosos legítimos. Asimismo, consiento en el uso de mis datos personales a fin de poder participar en algunas actividades relacionadas con mi práctica religiosa y recibir atención espiritual. Acepto también que mis datos personales sean transferidos a cualquiera de las organizaciones afiliares de los Testigos de Jehová que pudieran estar en países cuyas leyes proporcionen diferentes grados de protección de datos, que no siempre serán equivalentes al grado de protección del país en el que resido actualmente. He sido informado de la existencia de la página Tratamiento de datos personales en la sección Política de Privacidad de JW.org. He tenido la oportunidad de leer y está a mi disposición en formato impreso si la solicito. Consiento en el uso de mis datos personales de acuerdo con lo indicado actualmente en dicha página y con las modificaciones que podrían hacerse en ella. Cuando uno lee este formulario, uno se da cuenta que hay unas sentencias un poco suspiciosa, un poco rara, que tenemos que investigar un poco más. Entonces, vamos a regresar al formulario y averiguar qué significan estas sentencias y si no podemos averiguar lo que significa, ¿qué debería hacer? Vamos a ver. Algo un poco suspicioso que uno nota cuando leemos este párrafo en este formulario es eso. Aquí empieza empezando. Asimismo, consiento en el uso de mis datos personales a fin de poder participar en algunas actividades relacionadas con mi práctica religiosa y recibir atención espiritual. ¿Desde cuándo un testigo de Jehová debe dar sus datos personales para tener atención espiritual? ¿Qué significa esta sentencia? Y en este caso, ustedes tienen que pensar, tiene que estar inteligente. Este formulario es un formulario de consentimiento. Consentimiento es decir que no vas a tener ninguna presión para firmar. Pero eso, decirle que tiene que firmar para tener atención espiritual, es una presión. Es una presión que les dan para que firman. Entonces, si yo te doy presión para que firma algo, no es consentimiento. No es consentimiento. Porque hay presión. Le están dando presión para que firman. Fíjense en eso. Entonces, presión no es igual a consentimiento. Acuérdense de este. Acuérdense de este. Y vamos a seguir a leer. Otra sección muy importante en la cual tienen que fijarse. Dice, Acepto también que mis datos personales sean transferidos a cualquiera de las organizaciones afiliadas de los testigos de Jehová que pudieran estar en países cuyas leyes proporcionan diferentes grados de protección de datos que no siempre serán equivalentes al grado de protección del país en el que resido actualmente. Dice, ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta sentencia? Pues, significa que si la organización de los testigos de Jehová manda sus datos personales en otros países, que estos países no son parte de la Unión Europea, ellos pueden hacer lo que quieren con sus datos personales. Entonces, piense bien otra vez. Esto significa que usted está en un país donde tiene que dar autorización específica para el uso de sus datos personales. Y este, esta ley, este formulario, es por su protección para que usted sepa qué está pasando con sus datos personales. Pero lo que está diciendo esta sentencia es que si la organización de los testigos de Jehová decidan demandar sus datos personales a cualquier país donde hay ninguna ley de éste, ellos pueden hacer lo que quieren. Es decir, es decir, que el formulario que firman esta ley no vale para nada en los otros países. Entonces, es como si ustedes no habían hecho nada. Entonces, al fin del día, lo que esto significa es que si usted firma este formulario, es para que sepan que hay personas que no son usted que están usando sus propios datos, sus datos personales, sus datos personales, sus nombres, sus apellidos, fecha, fecha de nacimiento, su dirección, lo que sea. Y los que usan, las personas, las personas, las organizaciones que usan estos datos, pueden hacer lo que quieren con sus cosas bien personales, que es sus datos, sus propios datos. Una cosa que usted tiene que saber, no es yo que lo digo, sino la organización, la agencia de datos personales que se encuentra en Inglaterra. Ellos dicen que, por ejemplo, lo que los testigos de Jehová hacen cuando van a predicar, cuando noten el nombre y apellido y la dirección de las personas que se ha interesado o no interesada, eso ya, después del 25 de mayo, no debería hacerlo no más. Sería ilegal. Entonces, ustedes tienen que saber esto. Y si los testigos de Jehová, los ancianos, no les digan eso, es que ellos ni saben ni la ley. Pero si usted llama a esta agencia en Inglaterra, eso es lo que le van a decir. Porque alguien que conozco, él llamó y hasta recordó la comunicación, la discusión con la persona que le contestó. En la agencia de la protección de los datos en Inglaterra. Y ellos le dijeron que no podría ni si apuntar el nombre de una persona en un papel, sobre un papel, no más. Otra cosa, algo que supe también, es que según la organización de los testigos de Jehová, si ustedes no firman este papel, este formulario, todavía van a poder ser publicador. Pero no van a poder ser ni anciano, ni servidor ministerial, ni precursor. Pero sí, todavía, sí, todavía va a ser, va a poder ser publicador. Pero, ¿qué significa este? Si usted, si usted es publicador, pero no firma este formulario, no debería apuntar su nombre en el papelito del tiempo que ha predicado este mes. No debería hacerlo. Porque acuérdense que si no firma este formulario, la organización de los testigos de Jehová no tienen derecho, no más, de guardar sus datos. Ni sobre papel, ni en la computadora, ni en ningún lugar, solamente en su mente, en su mente no lo podemos sacar. Si ellos saben su nombre, su dirección o su teléfono, en su mente, ya eso está, está en la mente, ¿eh? Pero no debería ponerlo no más sobre papel. Entonces, cuando usted, al fin del mes, está escribiendo su reporte de predicación, no debería apuntar su nombre y apellido después del 25 de mayo si usted no ha firmado este formulario. Tiene que saber este también. Entonces, al fin del día, usted, solamente usted, tiene que tomar la decisión si está testigo de Jehová, si va a firmar este formulario o no. Pero dos cosas que usted tiene que acordarse de este formulario, aparentemente, primeramente, no van a tener atención espiritual. Y quién sabe lo que significa esta sentencia. Este es muy raro. Uno ni entiende la significación verdadera de una sentencia así. Y segundo, no solamente su congregación va a poder detener y usar sus datos personales, pero le están diciendo que sí pueden compartir sus datos quizás con otros países. Entonces, quién sabe quién, quién sabe qué organizaciones, puede compartir sus datos en otros países donde hay ninguna ley de protección de los datos personales. Entonces, espero que este video le está ayudando a entender un poco más acerca de este formulario. Si usted no está testigo de Jehová, como he dicho antes, no le importa. Si usted sí está testigo de Jehová o si tiene familia testigo de Jehová, sí les importa. Y tiene que saber lo que significa. Entonces, puede tratar de averiguar más, más información acerca de este formulario. Y antes de firmar, antes de firmar, por favor, pregunta un montón de preguntas hasta que usted sea satisfecho con las respuestas. Si no está satisfecho con las respuestas, no firma. Porque cuando uno firma un papel, le está diciendo, ok, yo estoy en acuerdo. Y no puede regresar. No puede regresar. Ya ha firmado. Por eso quieren que firme. Bueno, es todo por hoy. Espero que este video le está ayudando. Y les veo en mi próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!